Mi amigo, a él le encanta un tema, a mí también me gusta mucho, un tema que hizo mi amigo Tello algunos años atrás, cuando él vivía lejos de acá, nos había abandonado. Y estaba por ahí, a rienda suelta y a trenza suelta también, por ahí por Santiago, con un conjunto, vamos a ver, bastante de baja caraña, como eran los puntillanos, dice. ¡Revolete, revolete! Y ahí, por ahí, añorando su Ancud querido, hizo este tema muy hermoso que se llamaba Ancud es un edén. Gracias. ¡Gracias! En una gran isla, allá por el sur, donde toda es dicha y todo es amor, allá donde tengo mis seres queridos, parientes y amigos, los que quiero yo, hay puros canales, ríos y montañas, con playas y mares, parece un edén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!